¿De qué te quieres proteger, Gaviero? Del desastre, supongo. ¿Por qué? Lo único que recuerdo con nitidez fue ese último intento de mantener intactas por un momento todavía las imágenes del pasado que la muerte comenzaba a devorar para siempre. Porque la muerte lo que suprime no es a los seres cercanos y que son nuestra vida misma. Lo que la muerte se lleva para siempre es su recuerdo. La imagen que se va borrando y huyendo hasta perderse. Y es entonces cuando empezamos nosotros a morir también. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.